¿Te imaginas ser un chico que un día de la nada fue tren transportado a un mundo de magia? En donde tu dueña es la peor chica del mundo Eh... no En un mundo mágico, en la Academia de Magos de Tristan, Luis de Lavallere se dirige a clase En su primer día como estudiante de segundo año Durante la clase descubrimos que existen diferentes tipos de magias Elementales, como agua, fuego, tierra y aire Y si bien algunos magos son capaces de dominar más de un elemento Los poderosos pueden controlar dos y hasta tres al mismo tiempo La profesora explica esto convirtiendo unas piedras en oro Y pide a algún voluntario de la clase que realice un sencillo hechizo Exactamente lo que vimos que la profe hizo Y bueno, para esto Luis se ofrece como voluntaria Lo que asusta a sus compañeros que la conocen Cuando la profesora pregunta los motivos Ellos explican que así como hay magos que pueden dominar más de un tipo de magia Hasta el momento Luis no ha podido dominar ninguno Lo que provoca que sus compañeros se burlen de ella con el apodo de cero O sea, cero magia Cuestión, enojada Luis se acerca a realizar el hechizo Y todos sus compañeros temen lo que pueda pasar Incluso una se retira disimuladamente del aula Y pues efectivamente en cuando la maga realiza el hechizo El aula explota Demostrando que a pesar de pertenecer a una familia de magos poderosos Luis tiene un porcentaje de éxito cero en sus hechizos La explosión no pasa desapercibida como generalmente sucede En todas las explosiones en general Y Luis es enviada a la oficina del director Un poderoso mago que tiene como hobby A acosar a su secretaria Pero bueno, las compañeras de Luis se burlan De que haya sido enviada a la oficina del director Pero la maga le dice que no fue castigada Solo reprendida Ya enojada les dice que al día siguiente en la ceremonia De invocación de familiar Sorprenderá a todos Trayendo al familiar más poderoso de todos Y ya en su habitación Luis se arrepiente De haber dicho esa declaración Estando enojada Ya que en su historial Dice que no hay forma De que justo en ese día ese hechizo le vaya a salir bien Y ya en el día de la ceremonia de invocación de familiar Los magos de segundo año deben invocar criaturas mágicas Que oficiarán de sirvientes De misma forma aumentarán sus poderes Y lucharán para ellos si es necesario Dependiendo la criatura Que siempre que se adapta a la personalidad del mago Que lo invoca Aquí Karch Una de las compañeras de Luis Con poderes centrados en el juego Convoca a una salamandra de fuego Y el engreído de witch experto en la magia de tierra Convoca a Verdandi un gran topo Pero Luis convoca a un ser humano Saito Hiraga Aquí todos se sorprenden de que el familiar de la maga Sea un plebeyo Un humano sin magia Que se ubica por debajo de la cadena social Y una vez más se burlan de Luis Viendo eso la maga insiste en una segunda oportunidad de invocación Pero su maestro se lo prohíbe Y le obliga a la joven a realizar el contrato de su familiar Que ya sea con un beso Bueno aquí Saito no entiende nada de lo que pasa Literalmente ya que ni siquiera entiende el idioma de ese mundo Debido en que en realidad el joven no es un plebeyo Sino que un estudiante común y corriente de Tokio Japón Que no puede entender lo que dice Luis Decepcionada por no poder romper la tradición del ritual Luis hace el contrato con Saito besándolo Lo que hace que unas extrañas runas aparezcan en la mano izquierda de nuestro chico Y bueno luego en los aposentos de la maga Saito sigue en busca de explicaciones Pero al no hablar el idioma molesta a nuestra protagonista Luis intenta callarlo realizando un hechizo de silencio Que le sale mal Y en vez de callarlo permite que Saito pueda hablar Y entender el idioma de Luis Saito aquí piensa que ha sido secuestrado Ya que huye de la habitación de Luis Hasta que se encuentra con dos lunas en el cielo Y se da cuenta que está en otro mundo Poco más calmado Saito empieza a entender las reglas de su predicamento Y tiene que lidiar con el hecho de ser la familia de Luis Y dice que la trata como un perro O peor aún un plebeyo Y lo hace dormir en el piso Lo obliga a lavar sus ropas y a menudo lo azota por ser desobediente Por la mañana Saito descubre que otra de sus obligaciones es vestir a la joven Ya que las magas de la realeza no deben vestirse solas Y es su tarea hacerlo También se da cuenta de que ella no le molesta en estar sin ropas frente a él Como si su presencia no importara en lo más mínimo Saito viste a la chica antes de ir a desayunar Y luego la acompaña al salón de la escuela Donde se sorprende por las delicias servidas en la mesa Sin embargo Luis se le explica que como familiar Él no tiene permitido comer en la mesa Y lo obliga a sentarse en el suelo donde solo recibe un trozo de pan Luego durante la hora del té Que es en realidad una reunión obligatoria para que los magos se relacionen con sus familiares Saito conoce a una de las sirvientes del hogar Una mujer muy amable llamada Siesta Siesta lo pone al día con el clima político del hogar Y le explica que los usuarios de la magia son la clase dominante del reino Y luego están los plebeyos Personas sin magia como ellos Cuya única función es la de servirlos Esta información no pone de buen humor a nuestro héroe Y descontento con la arrogancia de los nobles Saito entonces decide burlarse de ellos Sirviendo a quien yo llamaré Gucci Un pastel que se cayó en el suelo Y al mismo tiempo se burla del carácter de este Que estaba con una jovencita la noche anterior Y ahora intenta conquistar a otra Saito se burla Pero además le agrega capas a la ofensa Cuando provoca que los dos jóvenes se conozcan Y descubran que el mago está saliendo con las dos Ofendido por haber sido humillado por un plebeyo Gucci reta a Saito a un duelo Saito por supuesto que acepta Ya que ha empezado a odiar a los nobles Lo que si consideramos que esta gente Ha sido su primera impresión Hace bien Pero una preocupada lo hice Le dice que no lo haga Ya que es imposible Que un plebeyo derrote a un mago Y solo logrará ser lastimado A pesar de recibir una fuerte paliza Por parte del golem de latón Convocado por Goichi Saito se niega a dar marcha atrás Impresionado Goichi le lanza una espada Para darle una oportunidad Y hace durar más el espectáculo Las runas grabadas en el mago de Saito Comienzan a brillar en el momento en que toca la espada Aumentando su fuerza y velocidad Y también dándole habilidades con la espada Y derrota fácilmente al noble Esto impresiona de sobremanera a Kiriche Que empieza a sentirse atraída por nuestro protagonista Preocupada por su familiar Lo hice abraza a Saito Quien se desmaya después de la pelea por la fatiga El señor Colbert El profesor de la clase de invocación Ha descubierto el significado de las runas de Saito En un texto antiguo Por lo que comparta la información Con el director Osmot Y ambos sospechan que Saito puede ser Un familiar legendario Más tarde Saito despierta en la cama de Luise Solo para descubrir que sus heridas Han sido atendidas Y su ama duerme pacíficamente Apoyado en su escritorio Con su victoria sobre el noble ese Saito se ha hecho popular Entre los plebeyos y varios nobles Saito asiste a las clases junto a su ama Solo para descubrir que casi nadie Respeta a nuestra chica Que no puede dominar ningún hechizo Por lo que todos la llaman cero Aunque primero lo encuentra divertido Saito luego nota que el apodo Hiere los sentimientos de la chica Y le pide perdón Sin embargo el entusiasmo puede más que él Y termina ofendiéndola de nuevo sin intención Lo que le gana la ira de la maga Que lo obliga a dormir afuera de su habitación En el piso y sin cenar Siesta y los plebeyos que trabajan en el castillo Que ahora le llaman nuestra espada Alimentan en secreto a Saito Ya que el joven se ha convertido en una leyenda Al derrotar a un noble Por lo que le juran su lealtad Y hasta la adoptan como su líder no oficial Mientras regresa a sus aposentos Con el estómago lleno Saito es secuestrado por la salamandra de Kiriche Que se lo lleva a la habitación de la bruja de fuego Este una noble de Grimania Le revela que la ha elegido como su próximo novio Impresionada por como se comportó frente al noble aquel Demostrando no solo habilidad Sino también honor En un artero plan intenta seducirlo Aunque esto fracasa cuando Luis se lo descubre Y se niega a entregar su propiedad Al otro día tras considerar el talento oculto de Saito con la espada La chica lo arrastra a la ciudad para comprarle una Kiriche los ve salir y convence a su mejor amiga Taviza de utilizar su dragón volador Para seguirlos y como el poder de Taviza es que todo le vale madre Acepta y ambas mujeres salen a espiar a nuestros protagonistas En la tienda el vendedor trata de venderle la mejor de las espadas Pero la chica no tiene el dinero así que debe conformarse con una espada oxidada De la sección de ofertas La chica le dice a Saito que no le alcanzó para la espada buena Porque salió con poco efectivo Ya que hace poco gastó mucho dinero en otro ítem Saito recuerda que siesta le comentó que mientras él estuvo herido Su ama les hizo comprar un remedio muy caro para que él se recupere Después esta mejora el regalo de Luis con una espada más impresionante Lo que provoca más conflictos entre Saito y Luis La espada de Luis se revela más tarde como la espada parlante Derflinger El conde Mott llega a la escuela y firma un tratado con Osmond Que continúa acosando a su secretaria llamada bien raro Porque eso es gracioso al parecer Esta le informa que ha escuchado noticias de que en los alrededores de la escuela Un famoso ladrón podría estar modereando el lugar Pero el director no se preocupa Ya que las defensas de la escuela son demasiado fuertes como para ser sobrepasadas por un ladrón Mientras Saito lava la ropa interior de Luis Dice siesta la agiliada lo ayuda con la tarea y le dice lo mucho que disfruta de haberlo conocido Después Saito se entera de que siesta se ha obligado a ponerse al servicio del conde Mott Para ser su amante y entiende que sus palabras eran una despedida Luis le explica a Saito que eso es una práctica muy común Y que se olvide de su amiga que a partir de ahora estará en otro lugar Asqueado por la falta de consideración de los nobles hacia los plebeyos Saito le pide a Goichi que le diga como llegar a la mansión del conde Y hace todo lo posible por rescatarla Sin embargo nuestro héroe no pasa de la puerta de entrada cuando los competentes guardias lo aprisionan De esta forma y sabiendo que su plan de rescatar a siesta ha fracasado Saito hace un trato en el que el conde Mott pide un libro particular de herencia familiar a una familia de Garmania Bueno era Garmania pero se entiende ok Que casualmente es la familia de Keriche Este libro es parte de una colección de reliquias sagradas que fueron convocadas desde otro mundo Y su valor es inconmensurable Saito le pide el libro a Keriche que ha sido un regalo de sus padres a ella Pero que ni siquiera lo ha abierto ya que no le interesan esas cosas La maga está dispuesta a dárselo pero esta quiere que salga con ella Después de rechazar su demanda Saito intenta nuevamente rescatar a siesta por las malas Pero nuevamente es atrapado por los guardias que no me canso de repetir son buenos en su trabajo Saito decide que la única forma de salir es derrotando al conde Mott Con la costosa espada de Kiriche Pero sus runas no se activan ya que es una espada ornamental no destinada al combate y le cuesta levantarla Mott usuario de magia de agua derrota fácilmente a Saito pero cuando está listo para rematarlo La chica aparece y los demás llegan justo a tiempo para evitar que Saito sea ejecutado Saito está en graves problemas por intentar matar a un conde Por lo que las chicas no saben cómo solucionar ese problema Además Saito no piensa irse sin siesta Kiriche acepta dar al conde Mott el libro a cambio de la libertad de siesta y de perdonar a Saito por su ofensa El conde acepta encantado Pero cuando Saito echa un vistazo al libro de la herencia Se sorprende el descubrir que solo es una vieja revista para adultos de Japón Saito es perdonado por su crimen y un feliz conde cumple con su palabra y libera a siesta Devolviéndola a la escuela después de regresar a la academia siesta Besa a Saito en la mejilla en agradecimiento por sus esfuerzos Por la noche una mujer misteriosa trata de entrar a la escuela utilizando magia Falta un día para la exposición de nuevos familiares Si Luis se siente bastante deprimida por ello ya que no solo Saito no tiene nada impresionante que mostrar Sino que este año la princesa Tristian estará perecente Lo que hace que el evento sea más importante Saito le dice que hasta ahora el único talento que ha adquirido es el de lavar su ropa interior Lo que no hace gracias a la maga que quiere que entrene con la espada Ya que a pesar de haber demostrado potencial tras la batalla de Guichi no puede repetir la hazaña luchando contra el conde mod A medida que se acerca la noche la desesperación se apodera de Saito Incapaz de producir un acto digno de elogio Nuestro héroe se encuentra con siesta y los dos conversan Mientras Saito observa como el resto de los estudiantes se prepara junto a sus familiares para impresionar a la princesa Mientras tanto Long Dubille controla las bóvedas de la escuela Preocupada por la presencia del ladrón Sin embargo una de las guardias le informa que la bóveda está protegida por diferentes hechizos elementales Y solo un mago con el poder de utilizar varios elementos sería capaz de penetrarla La princesa Giga quien le informa al director que desea tener una reunión en privado En la habitación de Loise una visitante misteriosa toca la puerta y entra de forma apresurada La visitante en la habitación de Loise resulta ser la propia princesa Henrerita Y le explica que ella y Loise son amigas de la infancia Al día siguiente Saito realiza una débil demostración de esgrima Y es arrastrado por una avergonzada Loise fuera del escenario Entre los dos se retiran humillados Nuestros seres son testigos de como fuoquete o como se diga La escultora intenta entrar en la cama del tesoro de la escuela utilizando un golem de tierra Esta trata de utilizar el golem para entrar a la bóveda del lado de afuera Pero la magia que la protege es demasiado poderosa Saito trata de detener al golem pero la criatura lo atrapa Loise intenta detenerla con su magia pero su ráfaga no alcanza al golem y golpea la pared de la torre Rompiendo la barrera mágica de la bóveda y permitiendo que la ladrona entre en la bóveda y escape con su botín Tabeita y su dragón familiar llamado bien raro vuelan para ayudar Pero llegan demasiado tarde para evitar que esta chica robe el legendario Baculo de la destrucción y se escape Saito le agradece a Loise por tratar de ayudarlo pero le pregunta por qué no huyó Y ella le responde que su obligación como ama la de proteger a su familiar Más tarde la princesa se retira preocupada por el robo y se despide de su amiga Preocupada por la posibilidad de que la princesa sea culpada por el robo de fuoquete Loise se ofrece para ir a atraparla Cuando ningún otro mago se ofrece de voluntario para llevar a cabo la peligrosa tarea Kirichi y Tabita también se ofrecen como voluntarias Porque ya la serie las ha ubicado dentro de la órbita de nuestros protagonistas Y son parte del elenco principal Viajan al lugar donde fuoquete fue vista por última vez Escoltadas por... bueno ya saben quién es En el camino Kirichi ofrece nuevamente la espada cara a Saito Diciéndole que no puede luchar con una baratija como la que Loise le regaló Lo que nuestro héroe entiende es lo más lógico Enfureciendo así a Loise Kirichi y Tabita también Saito entran en casa vacía Donde Tabita descubre el báculo de la destrucción escondido De repente el golem de fuoquete aparece en el exterior Y las magas tratan de detenerlo Pero Loise trata de luchar contra el golem con algunos hechizos Pero fracasa Cuando está a punto de ser aplastada Saito se apresura a salvarla Con su confianza rota la chica se rompe a llorar Saito se emociona y ataca al golem Mientras el dragón rescata a los nobles Saito utiliza la espada de Kirichi Pero hasta se rompe al entrar en contacto con el golem Delflinger llama a Saito para que lo utilice Saito desenfunda al Delflinger Y las runas de sus manos vuelven a brillar Es capaz de cortar las piernas del golem Pero estas se reforman Loise intenta ayudar usando el báculo de la destrucción Que Saito reconoce como un lanzacohetes M72 Lo dispara al golem y lo destruye Después Longueville reclama el báculo Y revela que siempre ha sido Fouquet Que ha preparado el escenario para descubrir Cómo usar el báculo La ladrona les explica que a pesar de haber robado con facilidad No supo cómo hacerlo funcionar Por lo que necesitaba algún experto en la materia Y aunque ningún profesor se ofreció Se alivió cuando Saito fue en su búsqueda Ya que ella sabe que tanto él como el objeto Son del mismo mundo Y el joven sabría cómo utilizarlo La ladrona intenta matar a los estudiantes con el báculo Pero no pasa nada Ya que los lanzacohetes son armas de un solo uso Es así que Saito noquea Fouquet Y de esta forma logran versarla Más tarde Osmond revela a Saito Que 30 años antes Estaba luchando contra un monstruo Que mandó un nombre de otro mundo Un soldado estadounidense de la guerra de Vietnam Utilizó uno de los dos báculos para salvar su vida Tras la muerte del hombre Osmond lo enterró Y se quedó con el bastón restante Más tarde La escuela organiza un baile para celebrarlo En lo que Luise pide a Saito Que baile con ella Y le agradece que le haya salvado A quien yo llamaré Henry Felicita a Luise por haber capturado a Fouquet Ella le ofrece su mano a Saito Él se enoja de que la extiendan la mano Como si de un perro se tratase Pero Luise le explica que debe besarla Sin embargo nuestro héroe lo malinterpreta Y la besó en los labios Después de sufrir el castigo por parte de Luise Henry pide a Saito y a Luise Que trabajen de forma encubierta para determinar Si los nobles se están aprovechando de los plebeyos Que a ver a mi se me hace medio obvio ok De esta forma los dos jóvenes abandonan sus estudios momentáneamente Para llevar a cabo la misión Luise se lleva una desagradable sorpresa Cuando descubre que para hacerse pasar por una plebeya No puede usar de la fortuna de la familia Por lo que debe trabajar con un presupuesto más ajustado Dentro de la ciudad Luise se frustra al descubrir Que su dinero no puede conseguirle Ni la mejor habitación del hogar Ni el caballo más rápido Por lo que decide apostar todo el dinero en el casino Para hacer aumentar sus ganancias Y llevar la misión de la forma más cómoda posible Desafortunadamente Luise pierde de manera tonta Todo su dinero en un casino Y los dos jóvenes quedan abandonados a su suerte Al negarse a pedir más dinero a Henry Saito y Luise encuentran trabajo en una taberna Llamada Charming Fairy Dirigida por Sakaron y su hija Jessica Haciéndose pasar por hermanos Luise trabaja como camarera Y Saito como lavaplatos Donde está en un estrecho contacto con Jessica Para disgusto de Luise Sakaron organiza un concurso para las camareras La que consiga más propinas Recibe una gran recompensa Y la posibilidad de llevar un traje especial de camarera El traje posee un encantamiento Que atrae las propinas Al punto de que con usarse solo una vez Muchas de las camareras Consiguieron suficiente dinero como para renunciar Es así que nuestra chica decide ganar el traje Para conseguir el dinero Pero debido a su temperamiento Ninguno de los clientes le deja propina Por lo que está lejos de ganar el traje Jessica que ha deducido que Luise No es ni la hermana de Saito Ni una plebeya Se encariña con Saito Por el enojo de la maga La búsqueda de propinas Continúa siendo un fracaso Hasta que un noble arrogante Entra en el bar El hombre es un recarador de impuestos Bastante famoso por sus abusos Esto hace vaciar el bar Para tenerlo solo para él El hombre es tan desagradable Que ninguno de las meseras Está dispuesto a atenderlo Y esperando una buena propina Luise se anima Pero el hombre resulta ser demasiado agresivo Por lo que Saito trata de defenderla Sin embargo el joven ha olvidado su espada Y Luise debe utilizar su magia para ayudarlo De esta forma La identidad del noble Queda descubierta Y Luise amenaza De denunciar al cobrador de impuestos A menos que todos olviden lo que sucedió El noble huye Pero deja un gran soborno para Luise La propina permite a Luise ganar el concurso A pesar de que ella y Saito tenían que marcharse Luise se pone el traje especial de doncellas solo para él Son las vacaciones de verano Y muchos estudiantes viajan de vuelta con sus familias Kiriche se va con Tabita a su casa Y como resultado Luise y Saito están solos por primera vez Al llegar a casa de Tabita La callada maga va a saludar a su madre Mientras espera Kiriche se entera de que el verdadero nombre de Tabita es Charlotte Princesa de... No lo voy a intentar decir Cuando la maga pregunta que se debe al cambio de nombre La mayordomo de la familia Que nota como Tabita confía en ella Le revela la trágica historia de su amiga El padre de Tabita era junto a su hermano Heredero del trono Y aunque el hombre era justo e inteligente Y la opción lógica Murió en combate cuando una flecha le dio en el pecho Y aunque todos sospechaban de sus hermanos Las cosas son así y nadie dijo nada Viendo que la familia era una amenaza El tío de Tabita, el nuevo rey Intentó envenenar a la joven Pero su madre se dio cuenta Y ella bebió el veneno que afectó su salud mental En la actualidad La madre de Tabita postrada en una silla No reconoce a su hija Abrazando una muñeca de trapo A la que considera su verdadera hija No pudiendo liberarse de su sobrina El rey le encomendó peligrosas misiones Que la joven cumplió Y luego fue excusada para asistir a la academia Donde conoció a sus amigas El motivo de su regreso a casa Se revela como una misión de su tío El rey de... este lugar Mientras tanto, Montemonersi está molesta Porque Guiche ha estado coqueteando con otras chicas Se afrotisiac Que no sé qué es eso Ah mira, aquí dice Es una especie de pócima de amor E intenta introducirla en la vivida de Guiche Se encuentra una gran olla Que estaba a punto de ser tirada Y la convierte en una bañera De hidromasaje más tarde en la noche Similar a las de Japón Mientras Aito se relaja en la bañera Siesta, pasa y se une a él para su vergüenza Luise ve a los dos juntos Y se frustra tanto que interrumpa a Guiche Y Montemonersi Y consume accidentalmente la bebida Con la pócima de amor Cuando Aito regresa a su habitación Luise se pone nerviosa Y se enamora completamente de él Luise continúa con su comportamiento amoroso A Aito, lo que le asusta Además de provocar un malentendido con Siesta Debido a sus celos Cuando Aito trata de disculparse con Siesta Explicándole lo de la pócima Ella se niega a querer que una poción Pueda hacer que alguien haga cosas Que su corazón no quiere Desesperado, Saito pide a Montemonersi Que cree un antídoto Pero ella se niega a ayudar Hasta que él la amenaza Con chantajearla Para que la ayude Ya que Saito se aprendió de Siesta Que las pociones que cambian las emociones Son ilegales Como el antídoto requiere la lágrima De un elemental de agua Montemonersi y Guiche Conducen a Saito Y a la enamorada Luise Al lago Lago No sé cómo decir la verdad Donde se ponen en contacto Con el espíritu del agua Que está inundado la tierra Para poder buscar Su preciado tosoro robado Pero los usuarios de la magia Se lo impiden Saito se ofrece como voluntario Para enfrentarse a ellos Y él Y Guiche Luchan contra los intrusos Que resultan ser Kiriche y Tabita Que le expliquen Que la misión Encomendada a Tabita Era la de detener Al elemental Saito promete encontrar Lo que el espíritu del agua Ha perdido El espíritu confía En su palabra De Gandalf No sé si lo dije bien tampoco Y le da el antídoto Aunque a todos Les da curiosidad Tanto de la confianza Del elemental Como que es la segunda vez Que alguien llama A nuestro héroe Con ese nombre Después de ocuparse De la poción de amor Luise y Saito Reciben una nueva misión Secreta De parte de la princesa Henry Para reforzar La alianza de su país La princesa Henry Debe casarse Con el emperador De Gramania Por ello Luise y Saito Deben recuperar Una carta indiscreta Que Henry escribió Al príncipe Gales O la boda Será cancelada La princesa le dice Que no puede ver El príncipe en persona Porque Albion Está en estado De guerra civil Guiche Escucha la conversación Y sufrirse Para ayudar a la princesa Y Henry acepta Para sorpresa De Luise y Saito Antes de partir Saito aprende De Colbert Sobre Grandalf Y la legendaria magia Del vacío Así como la historia De dos dragones Mientras el joven Escucha la historia Un olor familiar Llama su atención Y Colbert le dice Que lo que huele Es la sangre De uno de los dragones Que él espera Poder estudiar a fondo Y también encontrar A la mítica criatura El día de la partida Llega su escolta Guardes Capitán del escuadrón De grifos Resulta que Guardes también Es el prometido De Luise Y Saito Se pone celoso De él Más tarde Der Flinger Le habla a Saito De Grandalf Y de como solo Un Grandalf Puede manejar Al Der Flinger Saito se sorprende De que lo haya encontrado De casualidad En una tienda Pero la espada Le asegura Que de casualidad No tiene nada Guardes Le propone matrimonio A Luise Y durante la cena Le pide a Saito Que se enfrente a él Guardes Gana fácilmente Y se burla De la promesa De Saito De proteger a Luise Dejando a Saito Deprimido Esa noche Luise y Guardes Suben al barco Después de convencerla De que la witch Y Saito Han vuelto a casa Él persiste En su cortejo Y Luise Acepta su propuesta Y en realidad Los chicos Se han retrasado Por la repentina Aparición de Foket Y su golem Estos héroes Son salvados Por Kiriche Y Tabita Que aparece En su dragón Saito descubre Que Guardes Y Foket Estaban trabajando Juntos Y que Luise Está en problemas Guardes Y Luise Llegan a Albion El continente flotante Donde se encuentran Con el príncipe Wells Esa chica Entrega la carta Y entonces Gales Le da una carta De respuesta Que debe recuperar Y se entera del poder Que hay detrás Del levantamiento De los nobles En Albion Un grupo de nobles Rebeldes Que se llaman A sí mismos La Reconquista Con una misión Supuestamente completada Guardes Pide matrimonio a Luise E insiste En que se casen En Albion Además Se revela Como miembro De la Reconquista Y es una amenaza Para Gales Esta chica Intenta negarse Pero uno de los aliados De Guardes Coromwell Llega con el anillo Robado del espíritu Del agua Y la obliga A dar su consentimiento Utilizando el control mental El matrimonio Se lleva a cabo Con Gales oficiando Y está casi completado Cuando Saito Irrumpe en la iglesia Y saca a nuestras chicas De su trance La ceremonia matrimonial Se arruina Y Guardes Mata a Gales Roba la carta de Luise E intenta matar A nuestro prota Pero antes de continuar No olvides de irte A suscribir a mi canal Porque eso me ayudaría muchísimo Que va a estar en la descripción Y en el comentario fijado De este video Muchas gracias Y continuemos Sin embargo El trato de Guardes A Luise Infureza Saito Y este es capaz De desbloquear Sus habilidades Como Grandalf Y utiliza plenamente A Derflinger Nuestro prota Derrota la magia de Guardes Que oye Pero no antes de hacer Caer la iglesia Sobre Luise y Saito Los dos son rescatados Por Tabitha A los demás Y el dragón Vuela a todos A casa Saito Abrazando a nuestra chica La besa Luise informa a Harry De la muerte de Gales Y la boda de la princesa Se cancela Luise también advierte A Osmond Sobre la reconquista Osmond le habla entonces De la magia del vacío Y de Grandalf Después de otra discusión Con Luise Saito acompaña Si está a su pueblo natal De tal vez Para encontrar A un dragón Luise y los demás Los siguen Y localizan El raro dragón Que la familia de Siesta Ha guardado Como una reliquia Saito entonces Encuentra una lápida Con escrituras japoneses El dragón Resulta ser Un A6M0 Fighter Un avión japonés Se revela Que el bisabuelo de Siesta Era un piloto De la IJN De la segunda guerra mundial Y que fue transportado Mágicamente Al mundo este Al igual que Saito Colbert explica Que dos dragones Entre comillas Habían volado Durante un eclipse solar Pero uno desapareció Sugieren Que el momento Del segundo piloto El bisabuelo de Siesta Estaba equivocado Y que el eclipse solar Termino Antes de que el segundo piloto Pudiera volar A través del portal Saito concluye Que el otro piloto Volvió a casa Y esta es su oportunidad De volver a casa también Mientras llevan El avión De vuelta a la escuela Alvión declara Alvión declara la guerra A Tristán Queriendo utilizar El país como base Esto para conquistar El resto del continente Y planeando lanzar Su ataque En tres días Durante el próximo Eclipse solar Saito Reuye a Luis Que quiere volver a casa Durante el próximo Eclipse solar Y se enfada Cuando ella actúa Como si no le importara Una guerra Entre Alvión y Tristán Se considera Inevitable Henry Reúne Una fuerza militar Que recluta A los chicos De la academia Nuestra chica Se encuentra Con un Saito Dormido Y se despide De él A la mañana siguiente Saito se despierta Y encuentra una carta En la que Luis Ha escrito Estás despedido Vete a donde quieras La chica Decide unirse A la princesa En la guerra Saito Se sube A su Zero Fighter Que es capaz De volar Después de que Este dedujera Que la sangre De Dragón Es en realidad Combustible E instruyera A Colbart A fabricar más Mientras tanto Henry Avanza con los Migritares De Tristán Para interceptar A la fuerza invasora De Albion En el pueblo De Talvez En lugar de Volar directamente Hacia el eclipse Saito ataca A los escuadrones De Dragón De Albion Que son incapaces De seguir La velocidad Del avión Saito Se queda sin balas Y es atacado Por guardias En un dragón De viento Luis se salta Del dragón Al avión De Saito Tabita Kiriche Y Guille Rompen juntos El golem De Forket Y este Huye Definitivamente Ante la idea De que Saito Sea dañado Luis finalmente Hace una conexión Con Saito Y desbloquea Su magia Del vacío Por primera vez Lanzando Un poderoso Hechizo Conocido Como Explosión Que destruye La totalidad De la fuerza Aérea De Albion Incluyendo Haguardes Tras la batalla Con el XB solar Pasando Y el Zero Fight Casi destruido Saito Y nuestra chica Se sientan juntos A los restos Del avión Donde vuelven A discutir Y acaban Besándose En otro lugar Cromwell Intenta hipnotizar A Kiriche Y Tabita Con el anillo De Andavari Pero Wiche Lo deja inconsciente Tarde Los cuatro Arish Crotatas Reciben Medallas De Henry Y Tabita Recibe El anillo Del espíritu Del agua Para cumplir La promesa De devolverlo Luis está tan Emocionada Con su medalla Que se apresura A mostrárselo A Saito Solo para Encontrarlo Charlando Con siesta De forma típica Nuestra chica Reacciona De forma exagerada Y castiga A nuestro prota Supongo que Mucho tiempo pasa Y Saito Está encantado De encontrarse De nuevo En Japón Habiendo regresado En el Zero Fighter Cuando descubre Que nuestra chica No está con él Saito se da cuenta De que volver sin ella Ya no tiene sentido El casa Se estrella Y Saito se despierte Y descubre Que todo Ha sido un sueño Y que sigue En Halkaginia Se abraza a Luis Agradecido Por su presencia Lo que la avergüenza Ella le explica Que está agradecido De que se haya quitado Por su bien Incluso dejándole Dormir en su cama La espada de Saito Se alegra Por ver como Se va desarrollando La relación Entre los dos Pero conociéndolo Sabes que es cuestión De tiempo Antes de que todo Vuelva a la normalidad Al día siguiente Nuestra chica Le regala a Saito Unas gafas mágicas Que después De ponérselas Destruir Y descubre Que las gemas De la máscara Parpadean Cada vez que mira Otra chica Lo que en una escuela Llena de supermodelos Es siempre Ella por supuesto Reacciona de forma típica Y le castiga Por sus indiscreciones Provocando una explosión En toda la escuela Lo que no preocupa a nadie Ya que es lo normal Entre los dos Lo cual debería ser Lo preocupante Más tarde Ese mismo día Mientras ve deshilar A la recién coronada Reina Henry Por las calles De la ciudad Las gafas de Saito Empiezan a parpadear Y nuestra chica Reacciona de nuevo De forma exagerada Provocando una explosión Que la guardia real Entiende como un intento De atacar a la reina Lo que provoca El encarcelamiento De nuestra prota Como presunto asesino Esta chica intenta aclarar El malentendido Pero es rechazada De forma violenta Por Agnes Que dirige la fuerza Mosqueteros Del palacio Y no parece tener Demasiado cariño Hacia los magos Henry se reúne Con Saito En su celda Y le dice Que Tristian Necesita su legendario Poder familiar El joven Malentiende la situación Y trata de besar A la reina Por lo que sometido Por Agnes Que lo golpea La reina le informa A nuestro héroe Que Cromwell Ha sido asesinado En su celda Y es probable Que alguien dentro De Tristian Sea el responsable Ya que el perpetrador Reveló anteriormente Haber tenido Un anillo Esto de advaria Que Tabita Debía devolver Al espíritu del agua Henry permite entonces Que nuestra chica Se precipite A sus brazos Aliviada De que Saito Este ileso Al volver a casa Con la escolta Agnes le dice Que cualquier mensaje Futuro de la reina Se transmitirá Utilizando el nombre Clave de cero Luego le dice a Saito Que pasará por alto Su indiscreción De vuelta a su habitación Luisa insiste En que Saito Le explique El malentendido Que Agnes mencionó Y vuelve a tratarle Como antes A la mañana siguiente Agnes entra corriendo Y encuentra a nuestra chica Sosteniendo una fruta Y sentada Aguercajada Sobre un Saito Golpeado Y semi desnuda Y luego regresa Para informarles De que Henry Ha sido secuestrada Henry recuerda Como en el pasado Juró frente a un elemental De agua Amar a Gales Ahora en el presente El supuestamente Muerto Gales Aparece Diciéndole a la princesa Que quien muriese Era en realidad Un doble Y se lleva a Henry Alvion Utilizando su juramento De los días anteriores Para convencerla De que le siga Agnes lidera El grupo de rescate De la princesa Sospechando que Podría estar en peligro Por lo que Junto a la fuerza De mosqueteros Persiguen a Gales Pero este Los repele Con su magia Saito Y esa chica Van a rescatar A Henry Utilizando el Zero Fighter Con Keriche Y Tabita Siguiendolos En el viaje El avión Empieza a fallar Y los dos jóvenes Se percibitan Su muerte Pero por suerte La magia de Tabita Provoca que el avión Aterrice Sin demasiadas Complicaciones Todos rodean A la pareja Pero Henry Les explica Que su amado Continúa con vida Y quien murió Era un doble Por lo que ordena A sus súbditos Que despongan Sus armas Paragmática Como siempre Tabita no tiene ganas De seguir dándole Vueltos al asunto Y acribilla a Gales Pero el príncipe Revela su naturaleza Regenerando Sus heridas Todos se enfrentan Entonces a Gales En un lago Mientras el combina La magia de Henry Con la suya Henry se niega A abandonar El lado de Gales Gales que más tarde Se revela como revivido Y controlado Por un anillo De Advari Es derrotado Por esa chica Con un hechizo De despiación Mientras Saito Le distrae Gales se libera Del control del anillo Y le pide A Henry Que haga un nuevo voto De que siguiera adelante Y se enamorara De otra persona Antes de volver a morir La guerra con Albion Se aproxima Y todos los varones De las familias De noble Son reclutados Para el combate Entre los que se encuentran Saito 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 por otro lado En su ama Durante la lección Agnes y su fuerza De mosqueteros Irrumpen en la escuela Y obligan a las chicas De salir de la clase Del señor Colbert Para entrenar En caso de rebelión Durante el entrenamiento Una de las alumnas Le pregunta a Agnes Que necesidad Tiene de entrenar Sabiendo magia A lo que Agnes Le responde Dublando su brazo Quitándole su varita Mágica E incapacitándola De esa forma Las alumnas Empiezan a entrenar Incluso Saito Es obligado A ser parte Del entrenamiento Aunque no es alumno De la escuela Saito explica Que no tiene habilidades De espada chin Y que su talento Se limita Solo cuando usa Su espada Parlanchina Por lo que los mosqueteros Deciden que es hora De que empiece A entrenar De forma tal Que pueda utilizar Cualquier espada Ya que eso Es una debilidad En si mismo Durante el entrenamiento Todas las alumnas Quieren entrenar Con el chico nuevo Pero este Solo tiene ojos Para nuestra chica E insiste En entrenar Con ella Saito entonces Se enfurece Y celoso Le reclama Que se aleje De su chica Pero Julio Lo reta A una pelea En la que el ganador Podrá besar A la chica Saito Enojado Acepta el reto Pero luego Más calmado Se da cuenta De que no hay Forma De que venza A Julio Que es mejor Espada chin Que él Por lo que A la noche Recibe un entrenamiento Especial De Agnes Saito Logra mejorar Un poco Y se acerca Agnes Conociéndola Un poco más Pero el mejor Estilo Sticom Luise aparece Justo cuando Saito Cae encima de Agnes Y ataca a nuestro protagonista En un ataque de celos Una vez más Al día siguiente Saito lucha contra Julio Con espada de madera Y aunque ha mejorado Su espada Le dice a Luise Que aún le falta Mucho para derrotar A Julio Sin embargo Julio pierde el duelo Y Saito Es coronado Vencedor Saito se retira Furioso Del campo de duelo Ya que se ha dado cuenta De que Julio Perdió a propósito Y no sabe por qué Tarde Hinry aparece en la escuela Y revela que Julio Trabaja para él Y que el joven sacerdote Solo quería conocer Las habilidades De nuestro héroe Henry les habla De la guerra Que se avecina Con Albion Y su líder El gobernador De Sheffield Eleonor La hermana mayor De nuestra chica Llega a la escuela Y la resta A ella A Saito Y a Siesta Que pasaban por ahí De vuelta a la mansión Donde se anuncia Que Luise Está comprometida Con un duque Desde un principio Se nota que la relación De Luise Con su familia Es tensa A falta de un término Más neutral Ya que ni su madre Ni sus hermanas Respetan a nuestra protagonista Y la consideran Simplemente Material de casamiento Nuestra chica Intenta demostrar A su familia Que ya no es la cero Pero no puede revelar Que es una usuaria Del vacío Por lo que decide Seguir aguantando El abuso Si esta por otro lado Decide que quiere conquistar A Saito Y en ataque de autoestima Se da de cuenta De que tiene un mejor cuerpo Que nuestra chica Además Al ser de la misma clase social Que Saito Tiene más oportunidad De estar con él Más aún considerando Que estando en casa La familia de nuestra chica Jamás permitiría La relación De esta forma Si esta va en busca De Saito A su habitación Mientras tanto Nuestra chica Que busca a Saito Entra en la habitación De su familiar Se esconde con él Bajo las sábanas Y besa si esta A quien ha confundido Con Saito Si esta herediza Nuestra chica Que el mismo Saito Le pidió verla En su habitación Lo que rompe El corazón De la maga Mientras tanto Saito va a hablar Con ella por la noche Pero en su lugar Encuentra a Eleanor Quien lo confunde Con un pretendiente Él la confunde Con Luise Y se acuesta Con ella Pero cuando los dos Se dan cuenta Del malentendido Eleanor Lo golpea Demostrando Que el sadismo Es algo de familia Al día siguiente Con el padre De nuestra chica Que tampoco Le tiene demasiado respeto Le prohíbe Ir a la guerra Ella se enfada Y oye A un barco De niños Kateleya La gentil Y amable Hermana De nuestra chica Convence a Saito Para que se quede Al lado De Luise Saito la encuentra Y le confiesa Sus verdaderos sentimientos A la chica Los dos se besan Y tienen un momento De intimidad En el bote Solo para ser descubiertos Por la familia De ella Cansado del abuso Hacia su ama Saito toma Nuestra chica Y huye con ella Ayudado por Kateleya Que junto a siesta Que tiene muchas explicaciones Que dar Y sale de la residencia De los Valierie Las hermanas de Luise Se mudan a la escuela Como entrenadoras Y hacen que Saito Haga todo el trabajo Así que ahora En vez de ser Semi esclavo De una psicópata Es el semi esclavo De tres Por la noche Mientras Saito Acomoda la rompe Interior De Luise Siesta aparece Y nuevamente Se le insinúa Cuando Luise aparece Justo cuando Luise Está a punto de golpearla Con un látigo Más nuevo Se produce una explosión Y todos se dirigen A la sala del director De la escuela Allí Nuestros seres Descubren que un ladrón Ha robado algo Perteneciente a Henry Y Gales De la oficina Del director El ladrón Es al parecer Un mago Usario de poderes De tierra Que se ha infiltrado En la escuela Por lo que El sospechoso Aún puede estar Escondido Entre ellos Así la lista De sospechosos Se limita A los magos De la escuela Dejando fuera De sospechas Al familiar Los mosqueteros Y a Julio Con suerte Osmond Pudo marcar A la ladrona Con un sello Mágico En el pecho De esta forma Para localizar Al criminal Nuestros seres Deben revisar Los pechos De todas las mujeres De la escuela Porque al parecer Esta serie La escribe Un chico De 15 años Saito y Julio Intentan llevar La investigación En secreto Pero Luis Encuentra a Saito E intenta Herirle de nuevo Entonces Una conmoción En la habitación De Kataleye Llama su atención Cuando toda punta A la hermana De Luis El honor Saca un as Bajo su manga Y utiliza Una poción Mágica Para ubicar Al ladrón Utilizando Uno de los cabellos Encontrados En la escena Del crimen De esta forma Se descubre Que la ladrona Es Miguel El lugar teniente De Agnes Agnes apresa A su mujer De confianza Y la somete A un interrogatorio Donde esta Le revela Que la razón Por la que decidió Traicionar al reino Es que ella fue Víctima De la injusticia De la monarquía Y que las fuerzas De Albion Le prometieron Que una vez En el poder Todo iba A cambiar Las palabras De la chica No hacen Mella En Agnes Que sufrió Una experiencia Mucho peor Al haber sido La única Sobreviviente De una purga En su pueblo Pero aún así Cree en Henry Y su reinado Si bien Mitchell no sabe La verdadera entidad De quien la contrató Agnes después de haber Alianzado la situación Ha llegado a la conclusión De que los traidores Están enrizados En las altas esferas Del poder Y cuando todo Está hecho Y terminado Solo porque Saito no le dijo A Luis Dice lo que se le había Ordenado Junto con otras Cosas que eran Justificables Ella lo golpea Con su nuevo Látigo Por despello Gnes le da A Henry Evidencias Sobre un Conspirador En Tristian Y diseña Un plan secreto Super complicado Porque eso es Lo que a ella Le gusta Para verificarlo Saito y nuestra chica Reciben la orden De estar En la posada De Sakarón Para recibir Más instrucciones Mientras esperan Descubren que Sakarón Y sus empleadas Están preparando Una over de triadro Sakarón y compañía Que conocen Las identidades De nuestros héroes Deciden ayudarlos Con su misión secreta Y proteger Sus identidades Por lo que Nuestros protagonistas Recuperan Sus pociones Y trajes anteriores Volviendo a ser Camareros En el restaurante Todo sucede Con normalidad Cuando Liza y Saito Se sorprenden Con la aparición De Julio Que también Fue citado Por la princesa En el bar Saito no toma A bien que Julio Acapare a nuestra chica Como su mucama personal Por lo que sale A la calle A tirar la basura Sintiéndose renegado En el callejón Del restaurante Saito se encuentra Con Henry Que le pide Que sea su guardaespaldas Ya que se hace pasar Por una plebeya Cuando fije estar Secuestrada Para atraer A un espía De Albión Saito decide Ayudarla Y decide hacerlo Solo Ya que Liza Solo estorbaría Y no es recomendable Que esté cerca de él Cuando él está cerca De otras mujeres Agnes por otro lado Investiga a uno De los nobles De quien ella sospecha Que es el responsable De la destrucción De su ciudad Cuando ella era pequeña Para pasar Desapercibida Henry se viste Con el uniforme Escolar De nuestra prota Bajo la lluvia Saito y Henry Evaden la detección De los soldados Que buscan a la reina Comportándose como novios Mientras que Liza Se entera inesperadamente De los detalles De la misión De la reina Cuando se encuentra Accidentalmente Con Agnes Que había estado siguiendo Al mensajero Del espía Cuando el mensajero Del espía Se dirige hacia ella Las dos mujeres Se besan Para disimular En un teatro De la ciudad Mientras Acaron y sus chicas Están en plena Representación De una obra Henry, Julio Y la fuerza De mosqueteros Confrontan a Lishman Que ha reconocido Que planea Traicionar a la corona Nuestros seres Enfrentan a Lishman El ministro de finanzas Traidor Y a su ejército Lishman escapa A un pasadizo Subterráneo Pero Agnes Lo sigue Y lo mata En venganza Por haber ordenado La destrucción De su pueblo Siendo ella La única Sobreviviente Las secuelas Resultan predecibles Cuando Luise Vuela el perfume De Henry En Saito Mientras que Saito También le pregunta A Luise Que había estado Haciendo Los dos Negan Que haya pasado Algo Y como los dos Están re sucios Prefieren No indagar Demasiado En las actividades Del otro Henry Es presionada Para firmar Una declaración De guerra Contra Albion Y aunque ella Se nega Su obligación Como reina Y soberana Es la de Defender A su gente Las noticias De una batalla Victorious Para las fuerzas Saladas De Tristian Y Germania Llegan a la ciudad En la que se encuentran Nuestros protas Mientras nuestros seres Caminan por el mercado Saito encuentra Un uniforme escolar Marinero A la venta En una tienda De ropa Pero lo compra Para si está En lugar De para nuestra chica Ya que considera Que la sirviente Le va a rellenar Mejor En la academia Nuestra chica Y Saito Se unen a Agnes Y Julio Mientras exploraron Archivo secreto Escondido Debajo de la escuela Que si bien Fue autorizada Por Henry El director De la escuela Se negó Diciéndole Que esa zona Tiene muchas Protecciones mágicas Y sería demasiado Peligroso Agnes desea Obtener información Sobre el incendio De su ciudad natal Llamado bien raro Igual así que está En pantalla Que aniquila A todos sus seres Queridos La mosquetera Le cuenta A nuestros héroes Que la corona De Albion Descubrió Que en su ciudad Habían indicios De una posible Rebelión Por lo que ordenaron La destrucción Del pueblo Siendo ella La única sobreviviente Cuando un desconocido Pudo salvarla Debido a las numerosas Medidas de seguridad Del archivo Es imposible Para una maga De baja categoría Como nuestra brota Hacerse camino En el lugar Por lo que el grupo Decide reclutar A su hermana Eleanor Para abrir La cerradura De la entrada Cuando el señor Colbert Y el grupo Se dirigen Hacia abajo Se les une Siesta Y lleva El uniforme De marinero Esta chica Descubre que Saito Le regaló El uniforme A siesta Ya que a Luise Le faltaba El tamaño Del pecho Para que el uniforme Se viera bien Curiosa Luise Vuela Una parte De la cueva Por donde Vinieron No dejando A nuestros Protagonistas Otra opción Que seguir Avanzando Esta forma El grupo Encuentra Los archivos Y es enviado A buscar Los registros Aunque una De las defensas Del lugar Dice que no Está permitido La utilización De la magia Dentro del lugar En ese Encuentra Por fin La información Que estaban Buscando Pero falta Una parte De la página En la que Figura la persona Que dirigió El ataque Mientras tanto En otra parte De los archivos Siesta Tropieza Y desordena Los libros Enelor Los devuelve A su lugar Utilizando magia De forma Instintiva Sin darse cuenta Lo que activa El sistema De seguridad De los archivos Y comienza A cerrar Las estanterías El lugar Empieza A derrumbarse Y el puente Que una De los archivos Con la cueva Se empieza A caer Agnes Y Niga Itse Sin saber El nombre Del responsable De haber Quemado Su aldea Pero Saito Y Colbert La arrastran Fuera de lugar El grupo Escapa Por poco Del derrumbe Del puente Que les llevaba A los archivos Mientras regresan Se dan cuenta De que Luis Se les había Bloqueado La salida Por lo que Julio Concede a Saito Permiso Para tener Momentos De intimidad Con fiesta Ella está feliz De complacerlo Y entonces Nuestra chica Mira y se prepara Para volar Algo más De esta forma La explosión Libera la salida Por la noche Mientras nuestra chica Duerme junto A nuestra prota Eleanor Utiliza su magia Y secuestra A su pequeña hermana Atándola de pies y manos Y metiéndola Dentro de un saco Saito Medio dormido Se da cuenta De la situación Pero no hace Nada al respecto Luis Es encerrada En el calabozo De la escuela Y descubre Que sus carceleros Son nada más Y nada menos Que su hermana Y su propio familiar Ya que Saito Es parte de la movida Hace unos días Mientras Agnes Y el resto De los mosqueteros Se entrenaban Le cuentan A la maga Que ha recibido La orden De integrarse A la batalla Junto a Henry Por lo que La chica Expresó su deseo De también Acompañar a la reina Al campo de batalla Lo que alarmó A nuestro héroe Debido a esto Eleanor Encarcela A Luis Para evitar Que vaya a la guerra Incluso Nesoprota Y Colbert Están de acuerdo Y no desean Que hayan más heridos En ninguno De los dos bandos Y se niegan A permitir Que su amiga Arriesgue su vida O tome la vida De los demás Mientras tanto En Albion Shelfield Envían mercenarios Contratados Para hacer Un ataque sorpresa A la academia De magia Para tomar como rehenes A todos los miembros Femeninos De las familias reales Mercenarios Liderados por el Corel Bunubirio Pero Ya nada más Le digo Bruno Porque no puedo decir eso Llegan a la escuela Por aire Y pronto Incapacitan a los guardias Por suerte La Takitaruna De Tabita Se da cuenta Y avisa a la gente Un pequeño grupo De alumnos Escapa de la garra De los mercenarios Pero el resto De la escuela Es tomado como rehen En la sala central La fuerza mosquetera Rodea la academia Pero los mercenarios Contraataca Notorizando sus poderes Elementales de fuego Seito lidera A Luis Y sus amigos Planean Como rescatar A los rehenes Ya que los esfuerzos Tardarán demasiado En llegar Desde el palacio Cuando los mosqueteros Entran a la sala principal Son recibidos Por los mercenarios Y Agnes Lucha contra Bruno La soldado Y sus armas No son rivales Para los poderes De fuego Del cruel mercenario Que funde sus armas Sin demasiado esfuerzo Sin embargo La joven Continúa luchando Y descubre Que Bruno Es uno de los que Atacaron A su pueblo Y lo encendieron Hace 20 años El señor Corberto y Seito Idean un plan Para entrar en el edificio Y salvar a los rehenes Este explica A Agnes Que a pesar de haber Disfrutado Quemar su ciudad Hasta las cenizas Igualmente su crealdad No se acompañará Con la de su capitán En ese momento Un hombre Que él Conocido como La serpiente de llamas Que fue el encargado De destruir La tierra natal De la chica Sin contemplaciones Incluso para que entienda El nivel de crealdad De ese hombre Bruno le cuenta Que es responsable De sus propias heridas Cuando también Quiso incelerar A sus propios hombres Fuera del salón El equipo utiliza Su magia combinada Para intentar Entrar en el edificio Colbert y Seito Preparan unos artefactos De papel Como distracción Mientras trabajaban Colbert le pregunta A Seito Sobre su mundo Y le pide Que si algún día El joven regresa Que lo lleve con él Sin embargo Cuando todo parece ganado De las llamas Aparece Bruno Que no ha sido Afectado por la luz Revelando Que desde su encuentro Con la serpiente de fuego Perdió la vista Y se ha entrenado Para pelear Sin depender de ella Durante el ataque Bruno reconoce A Colbert Es en realidad Su antiguo capitán Serpiente de la llama Lo que choquea A Agnes Los dos comienzan Una acalorada batalla Valga la redundancia Agnes se enfurece Y carga contra Colbert En venganza Por el daño Que hizo a sus seres queridos Bruno dispara Una boda de fuego letal Hacia Agnes Para impedir Que los interrumpa Y Colbert La empuja Para evitar la explosión Y es alcanzado Por el fuego cruzado Agnes Se venga de su pueblo Sobre Bruno Y lo mata Agnes también reconoce Que Colbert Fue la persona Que la salvó El señor Colbert En sus últimos momentos Explica que había ocurrido Aquella fatídica noche Siendo un comandante Había recibido órdenes De destruir De Glantere Que Bueno Así se llama este lugar Ya que se había informado De que estaba afectado Por una plaga mortal Sin embargo Después de prender fuego Al pueblo Uno de sus orinados Le comenta Que algo raro Está pasando Ya que no hay pruebas De dicha plaga Tras descubrir Que no había peste Encontró a una niña La cual es Agnes Como única sobreviviente Y la puso a salvo Llegan Kiriche Luise y Saito Y Agnes Sigue enfurecida Y levanta su espada Para asestar Un último golpe A Colbert Pero A pesar de estar frente Al causante De todas sus miserias No tiene la fuerza De asestar El golpe final Clavando con furia Su espada en el piso Mientras Agnes Llora furiosa Colbert muere Producto de sus heridas Tiempo después Nuestros protas Están en el taller De Colbert Realizando reparaciones A su avión Y Agnes Le hace entrega A nuestro héroe De una carta Dirigida a él Como nuestro prota No puede leer el idioma Lo hice lee La carta de su profesor Donde Colbert Le dice Lo mucho Que lamenta No poder ver Nunca el mundo De nuestro prota Los dos Se entristecen Mientras Agnes Sigue sin decidirse A perdonarle Luise y Saito Son enviados A Albion Y se le asigna Una misión especial Por parte de la princesa Henry Para desactivar La línea de defensa De los enemigos La ciudad del sur De Gotha El plan es que La magia del vacío De Luise Evite la batalla Y la muerte de inocentes Durante el fuego cruzado Luise acepta Pero Saito Es racio a unirse Debido a lo que Le había dicho El difunto señor Colbert Los dos viajan En el avión De Saito Pero durante el asalto Luise es incapaz De realizar Su magia del vacío Suerte Acados por dragones enemigos Y el Zero Fighter Se ve obligado A abortar la misión Y aterrizar En una nevada Ten noticias De nuestros protagonistas La reina Accede a enviar A su ejército De frente a la batalla Mientras tanto Luise se debate Sobre como explicar Su fracaso A la reina Mientras Saito Le lleva a cuestas Y el se enoja Con ella Por priorizar Su reputación Como maga Por encima De su vida misma Esa noche Se quedan En una cueva de nieve Los dos jóvenes Corren el riesgo De morir de hipotermia Por lo que Saito Sugiere Que se desnuden Y se mantenga calientes Por contacto La chica Lo deja inconsciente De un golpe Dejante propuesta Pero al darse cuenta De que puede morir De hipotermia Nuestra chica Se desabrocha la camisa Y se tumba Sobre un desmayado Saito Cuando se despierta Este no recuerda Nada de esa noche Y los dos Continúan su viaje Mientras tanto Sheffield Se entera De la existencia De un dragón volador Hecho de acero O sea El avión de combate Cero estrellado Y se encarga De recuperarlo Por lo que envía A sus hombres En su búsqueda Saito y Luise Descubren Uno de los dragones Que los atacaron Y bajo él A un soldado herido Que los ataca Pero debido a sus heridas Se desmaya Rápidamente La joven se llama Henry Stalford Y ha disuelto Su compromiso Para ir a la guerra También les revela Que sobrevivió La fría noche Al cubrirse Con el cuerpo De su dragón A quien ahora Les debe la vida Saito se enoja Con Henry Ya que está cansado De ver gente Sacrificar sus vidas Por las guerras De los demás Pero Henry Se niega a escucharlo Y los dos pelean Pero el soldado enemigo Está demasiado débil Para seguir peleando Saito lo carga Y le explica Su filosofía Es luchar por tu amor No por tu honor Y tanto nuestra prote Como Saito Están de acuerdo En que Henry Debería intentar Volver con su ex Prometida Y de esta forma Tener algo Por la que luchar Cuando las tropas De Albion Llegan para recuperar El avión Y matar al enemigo Henry Se reúne con ellos Pero no les habla De nuestros protas Que se esconden En los árboles cercanos Los dos son rescatados Por Julio En su dragón Que fueron enviados Por Henry Para rescatarlos Ahora el otro Henry Espera volver a ver A los dos Algún día Ahora la princesa Henry Se siente aliviada De que los dos Estén bien Sin embargo Nuestra chica Pide perdón Constantemente La reina Avergonzada Por no haber Podido cumplir La orden Y trae vergüenza Al nombre De su familia A lo que irrita Saito Al ver que Loise sigue Bastante apegada A su condición De noble Las fuerzas De Henry Entran en gocia Y le reclaman Como propia Mientras tanto Loise se enfada Con Saito Por no entenderla Mientras que Saito Piensa lo mismo De ella Un tiempo después Henry pide Que Loise y Saito Exploren las fuerzas Enemigas Cuando nuestra chica Ve a Saito Que está arreglando El avión Le pide a Julio Que haga la misión Con ella En su lugar Ya que Él está de acuerdo Saito llega Y se confunde Con lo que están haciendo Llena de furia Loise le ordena A Julio Que se vaya pronto Y lo hace Las fuerzas Del dragón Albión Los atacan Pero logran escapar Cuando regresa Nuestra chica Es aconsejada Por la espada Parlanchina Para intercambiar roles Con Saito Por un día Y así entender Su posición Saito se encuentra Inesperadamente Con Siesta Y su tío Y prima Que se revelan Como Sakaron Y Jessica Nuestra chica Mal interpreta Las palabras De la espada Y asume Que la espada Le dice Que ella debería Ser la familiar De Saito Por lo que Se viste de gato Solo para que El resto del grupo La descubra En la humillante Traje Mientras esperan Novedades Weiche llega Y muestra Su medalla de honor Para haber regresado De la muerte Y nadie le cree Él les cuenta Que fue asesinado En combate Pero nada Viendo que aún No era su tiempo De morir Lo devolvió A la vida Aunque su historia Cae en oídos sordos Saito se frustra Con nuestra chica Por su forma arrogante De ser leal A la reina Si esta lleva A Saito A una habitación A solas Y lo besa Luego le da una poción Para dormir Como regalo Como que nuestro chico Está medio Afortunado Pero no tan afortunado Como aquel Que se suscriba A mi canal Que recuerden Está en la descripción Y en el comentario Ficado Lo siento si no digo mucho Simplemente les recuerdo Y ahora si Continuemos Mientras tanto Sheffield utiliza El anillo De Andavari Para contaminar El sistema de agua Lo que provoca Que el ejército De Henry Se vuelva loco E inicie Una rebelión Pronto atacan A Henry Lo que provoca La muerte Del general De esta Llamada Porje Saito Rescata A nuestra chica De la rebelión Más tarde El consejero De Henry Masaharin Se acerca A nuestra chica En secreto Y le pide Que utilice Su magia Del vacío Para mantener A raya Al enemigo Mientras la reina Y todos Preparan Su vacación Y ella Acepta Sabiendo que es una misión Suicida Ya que Albion Ha reunido Un ejército De 70.000 Personas La chica planea Enviar a nuestro chico A un lugar seguro Pero primero Le expresa Su deseo De casarse Ambos Compran Dos flores Mágicas Y se casan Pero sabiendo El plan De Luis Saito utiliza La poción Para dormirla A ella Después de casarse La chica Se desmaya Antes de que Pueda decir Que todavía Y siempre Le ha amado Y Saito Se la confía A Julio Pidiéndola Que cuide De ella Mientras ocupa Su lugar Y se opone Al avance De las tropas De Albion A pesar De sus valientes Esfuerzos Saito Acaba cayendo En el campo De batalla Y muriendo Mientras Todos los barques De Tristian Incluidos Los que llevan A Luisa Y a Henry Escapan A salvo De vuelta A la academia De Tristian Todos lloran La pérdida De su héroe Saito Pero esa chica Se ha derrumbado De dolor Por la muerte De este Sin embargo De repente La flor mágica Que está conectada A Saito Vuelve a la vida Luisa sale corriendo Y se encuentra Con nuestro prota Que está muy vivo Y le dicen Que una hada Lo salvó Y lo revivió Sin embargo Cuando él menciona Que el hada Tenía unos vellos enormes Luisa entra En un ataque de celos Y vuelve a disparar Hechizos de explosión Hacia nuestra prota Saito Ha sido revivido Y comparte la cama Con su chica Y el joven Quiere un beso De su amada Pero ella Trata de evitar el tema Prometiéndole Un beso al anochecer Como es costumbre Los dos empiezan A conversar Y algo pasa Y nuestros héroes Notan que las runas De Saito Han desaparecido Nuestra chica Está preocupada Porque Saito Ya no es su familiar Lo cual es algo Que sucede Por primera vez En la historia De ese mundo Unos teorizan Que al morir Su contrato con la maga Se adoló Por lo que al volver A la vida Ya no tiene Ningún tipo de obligación Hacia ella Saito Que quiere volver A ser familia De nuestra chica Para poder protegerla Le dice Que realice nuevamente A la invocación De familiar Para que puedan Llevar a cabo Un contrato Pero ella Se nega Ya que no sabe Si al invocar Un nuevo familiar Lo invocará A él O otra criatura Y no sabe Que pasará Con él Luego Agnes Informa a nuestro prota Y a la chica De que han sido Convocados Por la reina Mientras la escuela Celebra el fin De la guerra Con Albion En el viaje Los tres son atacados Por Sheffield Que ha dejado de lado Sus tratas políticas Y no busca manipular El gobierno Para ocasionar Una guerra Sino que toma Una actitud Más provocativa Y se revela Como el familiar De otro mago Del vacío Nuestra chica Pelea contra Sheffield Y sus construcciones Pero al no tener Un familiar Su magia de vacío Es débil Aunque por suerte Logra llamar la atención De nuestro prota Que va en su ayuda Nuestro héroe Sin embargo Al no tener sus poderes No es rival Para la familiar Que se sorprende Al enterarse De la ruptura Del contrato Entre un familiar Y su amo Tratando de comprender La nueva situación Este se retira En el castillo Luisa descubre Que el castillo Ya no es tan lujoso Como lo fue antes Y la princesa Le explica Que esto se debe A que la nación Quedó en un frágil Estado económico Tras la guerra Por lo que ella Decidió vender Los muebles del palazo Para ayudar a su pueblo La chica En agradecimiento Por sus proezas Le da a Saito Un documento Que lo convertiría En caballero Y efectivamente En un noble Pero nuestro prota Lo rechaza Debido a su falta De habilidades De Gandalf Recuerda El nombre De la elfa Que lo salvó Llamada Tifania La espada Le dice Donde encontrarla Esa noche Mientras se preocupa Por los últimos Acontecimientos Nuestra chica Encuentra a Saito En el balcón Ella le dice Que tiene miedo De que se vaya De nuevo Especialmente Con la desaparición De las runas Él asegura Que no se irá A pesar de la ausencia De su contrato Sin embargo Cuando intenta Besarse con ella La maga Lo hace estallar Al día siguiente Tras desguardarlo De la condición De perro O la de la pulga Luise hace Que Saito Corra a pie Tras el caraje Saito Y las demás chicas Viajan al pueblo De Tifania Y Siesta Que considera Que Saito Al no ser familiar De la chica No está atado A ella Tiene una oportunidad Con su amado Y se une A ellos Luise no quiere Saber nada Pero las habilidades De Mukama De Siesta Le parecen útiles Por lo que Termina aceptando En el viaje Siesta ya no tiene Ningún tipo de timidez Y trata de conquistar A Saito Para el enogo De la chica Más tarde Durante la cena Luise se mete En otra pelea Con Saito Culpa de sus celos Y se va Agnes Que ha estado atenta A los problemas De nuestros héroes Hace una espada De madera Y pelea con Saito Para poder entrenarlo Y de esta forma El muchacho Pueda cumplir Su promesa De cuidar A su antigua ama Los dos Pelean Y poco a poco Saito Va recuperando Su habilidad Delante de una Preocupada Luise Que mira A lo lejos Al día siguiente Y de pura casualidad El grupo Encuentra a Tiffany Que caminaba Tranquila Por el bosque La joven se alegra De volver a ver a Saito Pero cuyo tamaño De pecho Choca con la chica Y siesta Que la considera Una peligrosa competencia Esa misma noche En la caballa De Tiffany Cuando Saito Intenta aclarar Un malentendido La chica Huye Y siesta La sigue En lo profundo Del bosque Las dos mujeres Deciden unir Sus fuerzas Para vencer A la voluptuosa Tiffany Llegando A un acuerdo En común Pero cuando se preparan Para regresar Las mujeres Son atacadas Por Sheffield Que convoca A los lobos Fafnir Esta chica Pierde su varita Y siesta Intenta ayudar Pero es derribada Por las criaturas Al no tener Ni un familiar Ni un entrenamiento La magia de Luise No es lo suficientemente Fuerte Para luchar Por desesperación Realiza la invocación De un nuevo familiar Y Saito Sorprendentemente Aparece de nuevo Obligando a Sheffield A retirarse Saito y Luise Renuevan su contrato Con un beso Y Saito Vuelve a tener Sus runas De garantar Saito y Luise Están a punto De compartir Un momento Intimo Hasta que siesta Los interrumpe Y todos regresan A casa de Tifania Sheffield Informa de lo sucedido A su maestro Joseph El rey de Galia Y tío de Tabita Tifania Viaja de vuelta A Tristian Con el grupo Mientras se presenta La reina Se le pide Que se le quite El sombrero Revelando Su herencia Eléfica Con sus largas Y puntiagudas Orejas de elfo Aunque los elfos Son rechazados Por la sociedad humana Tifania explica Que en realidad Es una medio elfo Su madre Era una elfo Que murió Años antes Y su padre Era el archiduque De Albion La joven elfo Revela un anillo Que tenía Una piedra mágica Y la espada De Saito Explica que Durante la batalla final Cuando Saito Cayó Ante las fuerzas De Albion No queriendo Que su cadáver Quedara abandonado En el campo de batalla Lo teletransportó Al bosque Para que tenga Un lugar de descanso Tranquilo En el bosque Tifania los encuentra Y utiliza la misma magia Del anillo Revivir a nuestro protagonista Henry muestra compasión Por Tifania Y le ofrece su ayuda Para vivir en la ciudad Luego nuestros seres Discuten el comentario De Shifuil Sobre otros magos Del vacío Y se preparan Para lo que está Por venir La princesa Ofrece ser caballero De Saito De nuevo Y ahora que le ha recuperado Sus poderes Acepta la oferta Durante el nombramiento Siesta anuncia entonces Que es la criada personal De Saito Por orden de la reina Para frustración De nuestra chica También se revela Que Tifania Es prima de Henry Y decide quedarse En el castillo Hasta que decida Lo que quiere hacer Lo que hace De este día Un día De muchas revelaciones Saito Saito Luise Y siesta Regresan a la academia Para una gran celebración Huiche es ahora El capitán del cuerpo De estudiantes Conocidos como Los caballeros de la orden Y ha nombrado a Saito Su vice capitán Reinald Malcorni Y los caballeros de ordines Se llevan a Saito Para celebrar Desde su regreso A la academia Saito y Luise Han pasado menos tiempo juntos Ya que él Ha estado ocupado Entrenando con los caballeros De la orden Esto molesta A la chica Que extraña Pasar el tiempo Con su familiar Tifania Se presenta Como una estudiante Transferida Ya que a pesar De la oferta De Henry De vivir en el palacio Es placentera Ella prefiere Estar en la escuela Junto a sus amigos Y aprender Algo de magia Sin embargo Temerosa de la intolerancia Hacia los elfos Tifania decide Esconder sus orejas Puntiagudas Bajo un sombrero Tifania se revela Como una alumna Muy popular Que atrae la atención De los chicos Y despierta los celos No solo de Luise Sino también De una estudiante noble Llamada Bien rarito Así que está en pantalla Ah no Señor editor Olvídalo Es Beatrice Beatrice y sus seguidoras Más tarde Intimidan a Tifania Y le exigen Que se quite el sombrero Frente a la presencia De la nobleza Tifania se niega Y la situación escala Hasta que Saito Y Guchie Intervienen Este advierte a Saito Que Beatrice Proviene de una familia Muy poderosa Al punto de tener Una guardia personal De guerreros De élite A su disposición Acampados A las afueras De la escuela Al día siguiente Tifania Consciente de que No puede ocultar Su secreto para siempre Decide cortarlo Por lo sano Y desvela Su herencia Élfica Delante de una clase Aterrando a los estudiantes Que no sé A qué problema Tienen con los elfos Que pueden Que haya hecho algo Pueden que los humanos Sean racistas No sé Me inclina a pensar En lo segundo Así que en este mundo Los humanos Son racistas Cuando Beatrice Pregunta a la elfo Qué dios adora Ella se niega A adorar Al mismo dios Que la joven Por lo que Ella utiliza Su autoridad religiosa Para someter a Tifania A un interrogatorio En el que será castigada Introduciéndola En un caldero De agua hirviendo La lógica detrás Del caldero Consiste en que Si Tifania Jura lealtad Al dios De Beatrice El agua hirviendo Del caldero No la quemará Saito Intenta intervenir Pero después de que Goichi le advierte Que sus acciones Podrían a su amada En peligro Saito Le ruega a Beatrice Que tenga piedad Mientras tanto Una solitaria Luise Tiene un sueño romántico Con nuestro chico Si esta se pregunta Qué es todo el escándalo Que está sucediendo afuera Cuando Beatrice Se niega a liberar A Tifania Saito saca su espada Él y los caballeros De Ordine Luchan contra Los caballeros de Beatrice El sonido de la batalla Despierta A una furiosa Luise Que estaba teniendo Un sueño placentero Con Saito Termina el conflicto Con una giganteja Cresca explosión Entonces aclara Que Beatrice No tiene autoridad real Para llevar a cabo el juicio Y que sus acciones Pueden ser consideradas Como herejia Lo que locucenaría Problemas a ella Y su familia Cuando sus seguidores La abandonan Beatrice Se queda totalmente destrozada Pero Tifania La perdona Ganándose el cariño Del resto del alumnado Y de la misma Beatrice Más tarde Visitando a Saito En la enfermería Tifania le pide Que revise sus pechos Para ver si son reales o falsos Pero en esta chica Y si esta Aparecerá tiempo Para presenciar esto Con una reacción Típica de Luise Que esta vez Apoyada al 100% Por una celosa siesta Saito se le ordena Firmar una convención En la que afirma Que se aprovechó De Tifania En la enfermería Y promete No tocar nunca Los pechos De nadie más El 100% Niega e insiste En que Tifania Se lo pidió primero Y se retiene Enojado Por la falta De confianza De su ama Mientras las chicas Agradecen a los chicos Que no era lluvia De regalos Básicamente Todos los chicos Intentan animar A nuestra prota Haciendo que Bardandy Cabe una mirilla En el baño De las chicas De esta forma Al mejor estilo Película de los 80's El grupo observa Como Tifania Le confirma A nuestra chica Que le pidió A Saito Que la revisara Nuestra chica Se preocupa Por su respuesta Pero niega Que sean amantes El agujero Es notado Y las chicas Rápidamente Encuentran Y castigan A los chicos Excepto A Saito Que escapa Gracias a Tabita Quien luego Se desmaya Luego Un grupo De muñecas Mágicas Bailan En un baile Formal Como hacen Todas las noches Dos muñecas Quienes recuerdan A Saito Su primer baile Con nuestra chica Y Luise Aparece Ella le pregunta A Saito Si se asomó Y este Lo admite Pero solo porque Los chicos Lo arrastraron Los dos Se reconcilian Y se abrazan Hasta que Tabita Se despierta Desnudo Lo dice Lo obliga Entonces A firmar De nuevo El papel Especificando Que Saito No debe tocar Otros pechos Que no sean Los de ella Saka Ron Y Jessica Animan a Si está A esforzarse Más Para ganar El corazón De Saito Y le da Una poción De polvo De amor Esta se ve tentada A autorizarla Pero recuerda Que las pósimas De amor Son ilegales Y no se quiere Meter en problemas Además Prefiere conquistar A Saito Por sus propios medios Más tarde Un día Como cualquier otro Luise Arrastra a un Saito Atado a su habitación Para castigarlo Sabrá Dios por qué Si esta discute Con Luise Y cuando ella Se ofende Por la falta De respeto Si esta le recuerda Que ella es La criada Personal De Saito Y es su obligación Cuidar Por su bienestar Los dos discuten Y si esta le dice A Luise Que ella puede Tratar mejor A Saito Por lo que le pide Una semana A cargo del joven Luise Que no es tonta No se arriesga Y las dos Terminan negociando Una hora En la que si esta Estará solas Con Saito En la habitación De si esta Ella le dice A Saito Que puede actuar Como recién casados Pero Saito Es demasiado consciente De la situación Y lo que le puede costar Una vez que vuelva A ser propiedad De Luise Por lo que Solo pide comida Sagarrón Y Jessica Siguen aconsejando A Saito Y después de fracasar En su intento De seducir a Saito Con el delantal Desnudo Entonces La querida Intenta probar La poción Pero accidentalmente La deja caer Sobre Monte Monarchi Que la inhala Y se enamora De Luise Que estaba cerca Esta vez Los efectos De la poción Se extienden A través De los besos Monte Monarchi Y Luise Afectan A Jessica Beatriz Y a Sagarrón Iniciendo un efecto En cadena De besos Y abrazos Esto entre mujeres hermosas Que ocupan gran parte Del capítulo Porque De eso vende Como se les está acabando Las ideas Más Si consideramos Que el capítulo anterior Era Espiamos a las chicas Mientras se bañan Digo Solo se nota Un poquito Intensados en el dinero No mucho En fin Las alumnas Van a por Tiffany Pero ella lanza Un rechizo de memoria Para borrar sus recuerdos Y todas Vuelven a la normalidad Habiendo pasado Por la misma situación Que involucraba Pociones de amor ilegales Monte Monarchi Perdona a Siesta Por haber causado El desastre Más tarde Tabita en su habitación Recibe una misión especial Y mientras se dirige Con su dragón Sheffield Vuelve a su lado Y le dice Que si lo hace Bien en la misión Podrá curar A su madre Durante la noche Saito duerme En el medio De un sándwich Entre Siesta Y Luise Siesta Sigue molestando a Luise Pero le propone Dejar de hacerlo Si Saito puede localizar A Luise En el baile A lo que la maga Accede El baile con un nombre Bien raro Es una fiesta de gala En la que todos los participantes Se disfrazan De su persona ideal Utilizando el espejo De la verdad La noche del baile Luise se transforma En Cataleya Y mientras sus compañeras Eligen caballeros Beatriz y sus amigas Eligen a Tifania Y Luise Elige a sí mismo Saito no entiende Por qué consideran El baile Un baile de disfraces Ya que nadie le ha explicado Que todos están Transformados En alguien más Por lo que no se dan cuenta De que en realidad No está hablando Con quien cree De camino al baile Saito ve una forma oscura Que sobrevuela Luego encuentra Nuestra chica En el balcón Y tras una confusión Por su comentario De continuar Donde lo dejaron Se abrazan Y se besan Mientras tanto Sheffield Interrumpe la fiesta Y el espejo Se rompe Saito descubre Que tiene en sus manos A Henry Que eligió a Luise Como su modelo A seguir Los dos Casi se besan De nuevo Antes de que nuestra chica Los vea Y huya llorando Saito le persigue Pero es detenido Por Tabita Quien está aliado Con Sheffield Y lo ataca Nuestra chica Se enfrenta a Sheffield En el bosque Y la familiar Logra hipnotizarla Saito acaba Derrotando a Tabita Pero le perdona La vida Sospechando que hay más En sus acciones Que una simple traición Luise se libera Del hechizo de Sheffield Pero en uno de sus Ataques de ira Lo hace caer Seido logra taparla Antes de que se estriñe Contra el suelo Y libera del todo A Luise Con un beso Pero son rodeados Por gárgolas enemigas De repente Una sobre gigante Cubre todo Y una ola de magia De fuego De la gran forma De dragón Le salva Un aeronave Con criche Y el señor Colbert Vivo Salvan el día Colbert está vivo Y había fingido su muerte Gracias a Tabita Utilizando los conocimientos Del cazacero Construye el aeronave Llamado Ostland Con una avanzada máquina De vapor De carbón E invita a todos A subir en ella Colbert les explica Que la aeronave Es posible Gracias al apoyo Económico Del reino De Keriche Que ahora parece Estar enamorada De su antiguo profesor Saito se pregunta Si debe informar A sus amigos Sobre Tabita Ya que nadie Los vio enfrentándose Por lo que se debate Si guardar o no El secreto Para ayudar a su amiga La princesa Henry Aborda la nave Y agradece a todos Por protegerla Nuestra chica Se pone celosas De la reina Y si hasta no puede evitar Cierta tensión Entre Henry Y Saito Lo que la perturba Por demás Ya que se ha agregado Otro nombre A la lista de rivales Esta chica Sigue sospechando De lo que presenció Entre Henry Y Saito Y reclama La ayuda de si Esta y Tiffany Para capturar a Saito Y averiguar la verdad Utilizando un objeto mágico Que reflejará Lo que ocurrió La noche anterior Perseguido por todo el barco Bajo la impresión errónea De que el objeto mágico Lo va a desnudar Saito se esconde En la sala de calderas Que le recuerda A su mundo Saito entra A la sala de control Solo para encontrar A Kirichi Y Colbert En una situación Embarazosa Que de malentendido No tiene nada Saito es finalmente Acorralado Por el cada vez Más desesperado Trío Pero en su lugar El objeto mágico Revela la participación De Tabita En la escapada De la noche anterior Nuestra porta Revela a todos El pasado de Tabita Y deduce que Era el rey Joseph de Jalia Quien intentaba Secuestrar A nuestra chica Saito Y Henry Tienen dificultades Para encontrarse A lo largo del evento Pero el asunto Concluye con la resolución De nuestra chica De confiar en Saito Mientras que Siesta sigue preocupada Mientras tanto Tabita regresa A su casa familiar Para encontrarla Destrozada Y a su madre Desaparecida Un mestiloso personaje Que se hace llamar Vidasjal O como se que eso se diga La derrota fácilmente A ella Y al dragón Y la hace prisionera Nuestros héroes Informan de la situación A Henry Pero ella les ordena Que se queden En la escuela Mientras se realizan Las investigaciones Los caballeros Están buscando prueba Sobre Tabita Cuando una chica Desnuda Cae del cielo Sobre Malicorne Y luego abraza a Saito La chica Que se hace llamar Como están viendo en pantalla Porque no me atrevo A decir un nombre así Habla de salvar A su hermana mayor Refiriéndose a Tabita La chica Descubre como Tabita Ha sido arrestada Como traidora Y despojada De su título De caballero Y también cuenta Como la madre enferma De Tabita También fue arrestada Cuando la chica Pide ayuda Saito y compañía Se apresuran a ofrecerse Pero los demás dudan En su condición De hermana menor De Tabita Ya que la lógica Es que Tabita Es más bien De pecho plano Y la chica nueva Tiene pechos grandes La chica Piensa en conseguir pruebas Y sale corriendo Por la puerta Los caballeros Salen también corriendo Solo para descubrir Que la chica Ha desaparecido Casi inmediatamente El dragón aparece Y testifica A favor de la chica Por lo que todos aceptan Que la joven Es la hermana De Tabita Básicamente Toda la banda Se dirige a Henry Para pedirle permiso Para ir a Galia Y rescatar a Tabita Pero ella les nega Su petición Alegando que Como sus caballeros Personales Y Tabita Es rescatada Por los caballeros De Odine Mientras aún Se le considera Una criminal El rescate Podría ser percibido Como un acto De agresión Por parte de Tristian En respuesta Saito y los demás Renuncian Como caballeros Para no implicar A Tristian Y a Henry Responder Haciendo que los arresten La chica Advierte a los demás De su inminente arresto Y se enfrenta a Henry Y le pregunta Que piensa de Saito Como hombre y no como un caballero Y la princesa admite Que no está segura De si realmente Se ha enamorado de Saito O solo necesita Alguien en quien apoyarse Y se declara Que ayudará a Tabita Renunciando a su nobleza Y Henry No tiene más remedio Que detenerla también Aunque Saito se alegra De que Luise Haya hecho algo Desinteresado Por una vez Tras intentar Sin éxito Salir de la prisión Con una cuchara Los cuatro prisioneros Son rescatados Por Kirichi Y Colbert Terflinger Obliga a la chica nueva A revelar Que en realidad Es el dragón Básicamente Es un tipo de dragón De la naturaleza Que puede tomar forma humana Para consternación De Malicorne En Galia Tabita se reúne Con su madre Y Vitzhal Un elfo Que trabaja Para el rey Joseph Le dice Que le hará beber La misma poción Que destruyó La mente de su madre Saito y compañía Se refugian En la posada De la hada encantadora Mientras la búsqueda Continúa Se urde Un plan Para utilizar El Ostland Para volar Hacia Gramania Como señuelo Mientras todos los demás Cruzan la frontera De Galia Directamente Sakaron Les proporciona disfraces Mientras Colbert Siesta Y Gimil Reinhard Proceden a liberar El Ostland Siesta Muestra dudas Al principio De no tener poderes Pero es animada Por Saito De que todavía Puede ayudar Ella Lo abraza Por lo que nuestra chica Le da una patada En la ingle Por detrás de nuevo Siesta Y Luise Se enroscan En una decisión Y siesta Le recuerda A la maga Que ha perdido Su título novelario Así que Ya no le puede Dar órdenes Sin saberlo Siesta Ha tocado Un nervio Y nuestra chica Se queda Pensando En sus palabras En Galia Joseph Y Sheffield Descubren Un enorme objeto Al que Joseph Llama de un nombre Que tampoco voy a decir Cubierto de venas pulsantes Con un único Gran ojo Haciéndose pasar Por un circo Ambulante Saito y compañía Cruzan la frontera Mientras nuestra chica Se lamenta De haber dejado de ser Una niña rica Vamos a decirlo Dándose cuenta De que solo le queda Saito De vuelta al castillo Usando a siesta Como distracción Jemil y Reinhard Eliminan a dos guardias Eye abordan El Ostland Tras despachar A otros dos grupos De guardias Colbert Enciende rápidamente El Ostland Y lo libera De las cadenas Agnes Cae en la trampa Y ordena a los guardias Que vigilan la frontera De Gramania Nuestra chica Se tuerce el pie Y Saito le dice Que confía en él Llevándola a su espalda Ella se pregunta Cómo Saito Puede ser tan fuerte A pesar de estar solo En este mundo Finalmente Los caballeros dragón De Tristian Detienen al Ostland Y Agnes Casi golpea a Colbert Al verlo vivo Saito y la banda Llegan a Galia Mientras Tabeita Sentada junto a la cama De su madre Inconsciente Empieza a perder la esperanza Utilizando sus talentos De presaución Kiriche descubre Que Tabeita Está retenida En el castillo De Alhambra Al llegar allí La banda Decide un plan De ataque Con el pretexto De hacer una representación Teatral Hace que los soldados Beban alcohol Con poción Para dormir Kiriche revela Que sabe que nuestra chica Es una maga del vacío Se descubra por su comportamiento Pasado Y la invita A Gramania Mientras Dalfringer Aconseja a Saito Que le diga algo amable Diciendo que la magia Del vacío Depende de la fuerza emocional Saito decide hacerlo Y la encuentra posando Frente a un espejo Con un traje de baile Nuestra chica Comienza a tentar a Saito Y este la empuja A lo como Pero son interrumpidos En Tristian Agnes libera a Colbert Y le dice Que no puede perdonarle Por haber quemado su pueblo Pero tiene la oportunidad De acabar Con el ciclo de odio Que estallaría Si matara a Colbert De vuelta a Alhambra El varón local Quiere que Luis Le atienda personalmente Y ella Ocepta Planiendo drogar su vino Pero la poción Para dormir Se ha escapado De su sostén Que le quedaba Demasiado grande Saito y Tiffany Encuentran la botella Y van a rescatar A nuestra chica Tiffany Autoriza su hechizo De memoria Para borrar Los recuerdos Del varón Después de derogar A todos los soldados Se encuentran Con Vizhal Que detiene fácilmente Sus ataques Utilizando Contador La espada Le dice a Luis Que lance Dispel Sobre él Lo que hace Permitiendo a Saito Romper el counter De Vizhal Tiffany Impide que Saito Mata a Vizhal Quien les dice Donde está Tabita Y los deja ir Advirtiéndoles que Joseph Es un hombre de sangre fía Y que no terminará Ahí Contra la cama De su madre Tabita despierta Por la chica Esta Y también Saito Esta llora de alegría Al ver a la banda Mientras Sheffield Los espía Mientras la pandilla Reunida Se dirige a través De un bosque De vuelta A Tristian Luis tiene una pesadilla En la que pierde La capacidad De hacer magia Al despertar Descubre que su pesadilla Se ha hecho realidad Saito encuentra a Tabita Leyendo un libro Que Vizhal Le había dado Y ella comienza A enseñarle A leer el lenguaje De este mundo Pero Luis Interrumpe Diciéndole a Saito Que ya no puede Usar la magia Tabita dice Que protegerá a Saito Ya que Luis No puede hacerlo En Tristian Henry envía A Ostland Y a Colbert A reunirse con Saito Llevando un tipo De cañón Que se revela Como un flag 36 alemán Y Agnes Ofrece la ayuda Del cuerpo De mosqueteros Saito Bajo la dirección De Tabita Aprende a leer Rápidamente Mientras Luis Se lamenta De su incapacidad Para hacer magia Al escuchar a Tabita Decirle a Saito Que bajo la influencia De Grandalf El corazón Experimentará cambios Nuestra chica Se pregunta Si Saito La ama Por la influencia De esta cosa Justo antes De cruzar la frontera Tiene un nombre Bien raro Pero es un golem De clase cuadrada Y este Aterriza Frente al coraje Bloqueando la ruta Hace Tristan El dragón Se vuelve a transformar En su forma original Y ella y Tabita Se lanzan al aire Para traer a Sheffield Saito Se da cuenta De que su objetivo Es nuestra chica Pero ella Salta del coraje Y es capturada Sus ataques De la banda Y Tabita Resultan ineficaces Contra el golem Luis decide Sacrificarse Por sus amigos Saito salta Para atacar al golem De nuevo Liberando a nuestra chica Y el dragón Lo salva a tiempo Colbert Ha descargado El cañón Que Saito examina Utilizando sus poderes Rápidamente Dispara al golem Pero es detenido Por counter Estos tres Desatan Sus hechizos Más poderosos Y consiguen Detener su avance Espada Le dice a Saito Que hay que lanzar Dispel Sobre el mesir Pero nuestra chica Sigue diciendo Que no puede hacerlo Luis se lanza Dispel Sobre proyectil Del cañón Que atraviesa Con éxito El counter Y destruye El golem Abordado Del Oslan Luis se despierta Y ve a Saito En la brasa Diciendo que la ama De verdad Se miran Y se besan De vuelta a Tristian Luis se arrodilla Ante la reina Esperando el castigo Por haberla desafiado En su lugar La princesa Le otorga El manto real Declarando que nuestra chica Es ahora Su hermana Y segunda sucesora Al trono También devuelve a Saito Y a los demás Su capa de caballero Reestableciendo Sus estatus De nobles Con las Hay Hay